hola hola de nuevo amigos y amigas qué placer volveros a tener aquí junto a nosotros muchísimas gracias y aquí os presentamos un nuevo reto hoy en clubes del mundo os vamos a hablar de un equipo coreano de máxima actualidad se trata del ulsan hyundai y que acaba de ganar su segunda champions league de asia el club tiene su sede en la ciudad metropolitana de ulsan ubicada en el extremo sureste del país es la séptima ciudad más grande de corea del sur con una población de un millón 100 mil habitantes durante muchos años fue un puerto pesquero especializado en la caza de ballenas a mediados del siglo 20 el gobierno surcoreano impulsó sobre ella un plan de desarrollo industrial que terminó convirtiéndola en el núcleo más importante de la economía nacional en su terreno alberga la mayor planta mundial de ensamblaje de automóviles operada por hyundai motor company y también el astillero naval más grande del mundo el estadio donde el ulsan hyundai juega de local es el estadio mundialista de ulsan también conocido como ulsan munsu cuenta con un aforo para 44 mil 466 localidades de asiento la mayoría de ellas cubiertas por un techo las obras de construcción del estadio comenzaron en diciembre de 1998 y la inauguración oficial tuvo lugar en abril de 2001 un año antes del mundial con un amistoso entre corea del sur y brasil con victoria coreana por 1-0 ese mismo año fue sede de la copa fifa confederaciones 2001 también fue sede de la copa mundial de fútbol de 2002 y albergó tres partidos de la fase de grupos y un alemania contra eeuu de cuartos de final cuando el evento del mundial final hizo el club del ulsan y un da y pudo trasladarse a la nueva instalación después del éxito de la primera temporada de la superliga coreana el conglomerado de empresas hyundai el más importante del país en cuanto a facturación se animó a crear en diciembre de 1983 un club de fútbol profesional el hyundai horang y que en coreano significa tigre comenzó a competir en el campeonato subcoreano en 1984 a pesar de ser aspirantes quedaron en tercera posición y la situación se repitió en las siguientes campañas pues su mayor logro fue la victoria en la copa de la liga de 1986 ulsan y hunday no contaba con su propio campo cuando se fundó desde 1983 hasta 1987 los participantes de la cáliz representaban provincias y se disputaban series en las localidades más importantes entre 1987 y 1989 el club representó a la provincia de gang uong hasta que en 1990 se trasladó definitivamente a ulsan donde la constructora naval y hunday heavy industrias tiene su sede empezó a jugar en el estadio municipal de ulsan con aforo para 20.000 espectadores y que sirvió hasta 2001 fecha en que fue demolido para relanzar al equipo se contrató de entrenador a la antigua estrella buncuncha declarado oficialmente como mejor jugador asiático del siglo 20 y que tanto éxito tuvo en la bundesliga alemana en los cuatro años que estuvo buncuncha mejoró los resultados aunque otra vez se quedó a las puertas de ganar algo su equipo fue subcampeón en 1991 y tercero en las ediciones de 1992 y 93 en la temporada de 1995 llegó al banquillo co yae walk antiguo seleccionador nacional el nuevo técnico ha sido afianzó el trabajo del anterior y después de repetir su campeonato en su primer año al siguiente año en 1996 consiguió que el ulsan y un da y ganase la primera liga de su historia fue líder de la primera vuelta y en la gran final derrotó a su one samsung blue unis después de este hito el equipo atravesó una mala racha de resultados de la que no salió hasta principios de la década de 2000 en 2002 y 2003 se logró el subcampeonato y finalmente en 2005 ganó la segunda liga de su historia tras clasificarse en tercera posición en la temporada regular superó la fase por el título derrotando a shen nang y luachun ma en una final a doble partido contra el incheon united en la tanda de penaltis al año siguiente se proclamó campeón internacional de la copa de campeones a 3 su mayor logro sin embargo se produjo a nivel internacional participó en la liga de campeones asiática de 2012 superó la fase de grupos invicto y llegó hasta la final en la que venció al al ali saudí por 3-0 de esta forma conquistaron su primera champions league de asia en 2012 en la plantilla destacaron los nombres de lee keung ho kim sin walk que fue el máximo goleador de su club y el defensor colombiano steven vélez en 2013 ulsan yun dae se quedó a las puertas del título de la liga a pesar de liderar la clasificación durante buena parte del año perdió en la última jornada frente al po han stiles y quedó relegado a la segunda posición en 2017 ganan su primera copa nacional de corea del sur al vencer en una doble final al busán y park y la leyenda del club no iba a parar ahí en un año difícil como fue el 2020 para todos logra contra todo pronóstico colarse de nuevo en una final de la champions league asiática después de superar en las rondas previas al melbourne victory en octavos al beijing fc en cuartos y al bisel kobe japonés en semifinales en la final se vería las caras ante el poderoso persepolis de irán después de adelantarse en el marcador los iraníes el ulsan yun dae logró dar la vuelta al partido con dos goles de penalti del brasileño junior negrao y finalmente en el estadio al hanou de catar ante apenas 8.500 espectadores el ulsan yun dae conquista su segunda champions league de la afc y se convierte así en bicampeón de la máxima competición continental y esto es todo por hoy querida comunidad de clubes del mundo fue un placer poder acercaros la historia del campeón asiático del ulsan yun dae y continuaremos nuestro viaje por los diversos equipos del mundo si os ha gustado por favor regalarnos un like y suscribiros activar la campanita bueno ya sabéis cómo es este proceso os esperamos como siempre nuestro próximo vídeo hasta pronto amigos y amigas